Y bien, acabo de ser fomeado completamente con este nuevo proyecto que se llama Igual que yo, se trata de Nacho Tecat, ¿vale? Es básicamente la mascota del creador del token de Caspa y tiene bastantes cosas muy interesantes este token, entre ellas, por ejemplo, que tuvo un proceso de minado, el cual fue completamente distribuido entre todas las personas de forma equitativa, ¿vale? Todos los que quisieran haberlo minado, lo podían haber minado directamente y ha sido todo ya repartido. ¿Qué pasa? Que vi este token hace unas semanas, cuando el precio estaba bastante más bajo, me hizo gracia, especialmente porque se llama Igual que yo, ¿vale? Entonces empecé a investigarlo un poco, pero pasé de ello, porque hay mucha información y al final, bueno, son demasiadas meme coins y demasiadas historias. Pero justamente acaba de salir este anuncio en CoinEx, ¿vale? CoinEx Trade Board, como sabréis estamos colaborando con CoinEx. La verdad que traen proyectos muy interesantes que todavía no son listados en exchanges más grandes y todavía tienen baja capitalización de mercado, por lo que las oportunidades que nos ofrecen realmente son bastante buenas. Me ha gustado mucho verlo reflejado aquí, he estado mirando un poco más acerca del proyecto, he visto que también ha tenido un buen comportamiento en el precio, ya que más o menos desde que yo lo vi hace una semana y media, dos semanas, pues ha subido más del doble, por lo que realmente no está mal, ya que están, pues bueno, alcanzando más público y se está expandiendo más. Ahora veremos un poco en mayor detalle, pero antes, aquí tenemos el Trading Board que tenemos disponible en CoinEx, ¿vale? Desde el cual vamos a poder llevarnos una parte de este pool de recompensas que tienen de 30 millones de tokens Nacho, ¿vale? Esto acaba de empezar hace una hora prácticamente y aquí tenemos, bueno, pues todas las reglas detalladas para participar. Como siempre es muy fácil hacerlo, tan solo debemos inscribirnos, si no tienes cuenta en CoinEx, recuerda que por crearla con nuestro enlace te vas a llevar 100 dólares totalmente gratis. Estos 100 dólares no son retirables como tal, pero sí lo son para cubrir las comisiones de trading, que es justamente lo que vamos a necesitar para participar en el Trading Board. Para empezar, simplemente creas tu cuenta, a continuación realizas tu depósito y ya podrás empezar a operar. Básicamente debes registrarte en este botoncito y ya puedes darle aquí a operar ahora. Básicamente tenemos aquí esta posición en el ranking, ¿vale? En la cual debemos, pues, clasificar en una de las mejores posiciones dentro del ranking 100. Y bueno, es muy fácil ya que en función del volumen que vayamos generando, aquí lo veremos reflejado, esto tarda generalmente una hora en actualizarse, ¿vale? Siempre que vayas haciendo, pues, operaciones, cuando transcurra una hora aquí te dirá cuál es tu volumen. También podrás ver en qué posición estás en el ranking y aquí podrás ver, pues, la cantidad de premio que te vas a llevar en tokens de Nacho, ¿vale? Ya que, por ejemplo, los que queden dentro del top 100 se van a llevar 5 millones de tokens. Los que queden entre el 21 y 50 se llevarán 6 millones y así tienes, bueno, cada una de las posiciones y cada una de las recompensas. Realmente es muy fácil participar. Hemos participado en anteriores y la verdad que nos ha ido muy, muy bien porque la participación que tiene este tipo de exchanges, que son mucho más minoritarios que, por ejemplo, Binance, Coinbase o los más top que tenemos en el mercado, hay muchísima menos participación, como digo. Entonces, las probabilidades de llevarnos estos premios, pues, son bastante más elevadas. Para participar tan solo nos registramos en este botoncito. A mí me aparece operar ahora porque ya me he registrado y a continuación sí que le daríamos a operar ahora. Nos llevará directamente a la gráfica, ¿vale? En este caso yo he puesto una orden un poco más abajo porque considero que el precio puede caer todavía y he puesto una orden más o menos por aquí, ¿vale? Por este punto para tener esta buena entrada. Pero bueno, tal y como te indicaba, este token pues lleva muy pocos días en el mercado. Lo estuve viendo hace un par de semanas y aquí podemos ver que ya se ha hecho más de 1x2 de forma totalmente sencilla. Evidentemente es complicado a veces, ¿no? Porque vemos mucha información y este tipo de tokens, pues bueno, parece que todo el mundo está invirtiendo en MIM coins y todo el mundo se está haciendo millonario, pero el riesgo es elevadísimo. En este caso, en particular, lo que me llamó la atención fue, pues, básicamente que el token se llama igual que yo, por lo que empecé a investigarlo un poco más. Y bueno, aquí tenemos la página web oficial. Bueno, tenemos aquí todas las redes, ¿vale? Con su Telegram, su Discord, etcétera. También la página web y demás, ¿vale? Aquí está la página web en la que tiene, pues, también linkadas sus redes sociales. Entonces, el proceso de minteo que hemos indicado anteriormente, aquí nos explica qué es el token, cómo funciona y demás. Y aquí tenemos, pues, bueno, mucha más información, como por ejemplo, que es un KRC 20, ¿vale? Tenemos por aquí también, pues, bueno, las preguntas frecuentes. Aquí abajo tenemos algunos vídeos en los que nos explican qué es el token de Nacho Decat. Y también tenemos por aquí el roadmap, ¿vale? Que por lo menos se han molestado en crear un roadmap, aunque, bueno, esto seguramente lo han hecho todo con inteligencia artificial de forma súper rápida. Pero, en cualquier caso, ahora estamos en el listing, ¿vale? Que, pues, bueno, tal y como estamos viendo, pues, se está listando en el exchange de CoinEx. Veremos en qué otros exchanges se va listando. ¿Qué pasará? Que si se lista, por ejemplo, en Binance, pues, el precio de esta moneda va a hacer boom, se va a disparar completamente. Pero, bueno, en cualquier caso, para el mes de noviembre tenemos por aquí también CatPool. Luego tendremos también gobernanza. Esto está muy guay si hacen una DAO, ¿vale? En la que, bueno, pues, todos los propietarios de esta moneda podamos tener decisiones acerca de las nuevas actualizaciones o nuevas acciones que quiera realizar el proyecto. Incluye un proceso de quema de tokens. Esto también es guay porque van, pues, bueno, eliminando tokens en circulación. Luego también tendremos la colección de NFTs. Y por aquí tenemos también, pues, Resets más Planets. Planets que tienen para el próximo 2025. En cualquier caso, yo te animo a que participes en esta pestaña o en este torneo de Trading Board que nos ofrece CoinEx. Es porque hemos participado en anteriores. Es muy fácil porque realmente, como te digo, el volumen no es muy elevado y puedes quedar en buenas posiciones de forma fácil y llevarte todas estas recompensas. Para ir finalizando el vídeo, te animo también a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram. Estoy muy activo compartiendo muchos airdrops y muchas promociones interesantes, ya que realmente, pues, existen muchas promociones para llevarnos todo tipo de criptomonedas. Como, por ejemplo, los Launchpools. También tenemos, pues, diferentes airdrops. Vamos a recibir este fin de semana el airdrop de scroll. Y muchas más opciones que te animo a que te pases porque las vamos compartiendo de forma ordenada en este nuevo grupo que tenemos, en el cual está todo clasificado, pues, por diferentes temáticas para que sea mucho más fácil, tanto para ti como usuario que vas a leerlo, como para mí para poder organizarlo y poder, pues, compartirlo con toda la comunidad. Así que bien, ahora ya me despido. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco muchísimo que te dejes un súper like y te suscribas. De verdad que no te cuesta nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.